Ante todo, no me gusta la palabra defender, me gusta la palabra seducir en todo caso. Pero digo, si yo no puedo, si yo no puedo levantar los atributos de mi producto porque lo quieren más barato, es que mis atributos no son tales, no es calidad mis atributos. Así que tengo un producto caro y que no lo estoy pudiendo hacer valorizar. El hacer valorizar esos atributos, el levantar un atributo y que el cliente diga ah, eso me interesa, es cuestión nuestra. Ahora, no le puedo decir ah, eso me interesa si el cliente lo tiene descartado ese atributo. Así que descartado en el sentido de que ya lo pensó o nosotros se lo hacemos pensar y dicen efectivamente no me interesa. Así que pensemos más cerca del cliente. El que nos está comprando es un tonto, no. El que nos está comprando valoriza esos atributos. Empecemos a indagar ahí, a ver cómo hago para después trasladarlo a otros clientes.